todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de todo un poco cuéntalo ya martínez suscríbete y no se te olvide tocar la camila sodi sube en las redes sociales esta historia donde dice estamos en el filtro zombie entregada al filtro de zombie estoy destruida esto es lo que te hace en los llamados no y ya entregada al filtro de zombie estoy destruida eso es lo que te hacen los llamados nocturnos cuando ven la noche en la tele en el cine nos está destruyendo amigo esto es lo que queda de mí disfrútenme con este filtro zombie mientras dure